Sí, mañana hay una marcha y movilización conjuntamente con un paro que está haciendo ATICTA y otras organizaciones como Judiciales y COP. Por el tema más que nada del presupuesto, tenemos un presupuesto que sabemos que no alcanza, seguimos teniendo los problemas que tenemos en salud, en educación. Estamos también pidiendo el no a las 48 horas para las auxiliares de educación. Ya que eso implicaría menos puestos de trabajo en educación y mayor hora de trabajo para las trabajadoras con un incremento de que pagarían menos las horas de trabajo. También estamos pidiendo los pases a planta permanente. Hace un par de años atrás el Ministerio de Salud había derogado un poco el tema de las becas y los puestos directamente de los compañeros de pase a planta. Y bueno, volvieron otra vez a aparecer las becas, cosa que deteriora un poco el sistema de trabajo, sobre todo en salud. También estamos pidiendo el no al despido por un año. Vemos que muchas empresas están tomando medidas con respecto a despidos de trabajadores por cuestiones económicas que la crisis en realidad la padecen los trabajadores, no las empresas. En ciertos casos ellos obtienen sus ganancias durante mucho tiempo y cuando hay que ajustar siempre lo hacen del lado del trabajador y nunca del lado del empresario. Y bueno, es el planteo un poco conjuntamente con otras medidas que vamos a seguir llevando a cabo, como el 20 de noviembre, se está convocando también desde la CTA nacional a un paro, a plaza de mayo y bueno, veremos de acá a fin de año que pasa, estamos reclamando por un plus salarial de por lo menos entre 2.000 y 4.000 pesos, que es lo que más o menos daría lo que la inflación ya nos ha quitado como salario a la mayoría del sector de trabajadores y conjuntamente con eso también estamos hablando del 20, de una nueva medida de fuerza que ya esto sería a nivel nacional con la CTA de Micheli y los sectores de trabajo como ATES y COOP judiciales. Bien, la última. En esta coyuntura económica que vive el país, esta problemática, el año que viene es un año electoral, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Hay preocupación? Sí, vemos que los candidatos que están apuntando a ser electos por lo menos por las encuestas que van primero, en sí no tenemos mucha representación, vienen de candidatos que son más que nada manejados por grupos económicos, lo cual no nos da ninguna garantía a los sectores de los trabajadores que apunten a mejorar la situación de nosotros.